Yo te esperaba El perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernesitas frágiles Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas El color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo Que te deje llegar lejos Mucho más que yo Para protegerte Y enseñarte siempre Y que nunca olvides ¿Quién es tu creador? Y que nunca olvides Y que nunca me arruinó Y que mí Kia Y que mira Vamos, te invito a bailar Muñequita, te miras preciosa Vamos, que hay que celebrar Tus quince años, edad primorosa Vamos, ya no hay que esperar Y yo sé que no hay baile mejor Vamos, que ya están tocando Este vals del amor Quince años son muchos y es una sentencia Más cien son poquitos rodeados de amor Voy a arrodillarme frente a la presencia Del máximo juez, del divino creador Voy a suplicarle que por tu inocencia Te sentencia a ser de sus jardines flor Y cuando él decida quién deba cortarte Tengo fe en que sea la mano mejor Quince años son muchos si pienso en no verte Cien más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre, para protegerte Y colgarme el premio Y colgarme el premio de tu sonreír Tal como siempre soñé Repicaron campanas al viento Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando De niña a mujer Y esa niña de largos silencios Olaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma la estaba cambiando De niña a mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma la estaba cambiando De niña a mujer La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!